¡Ya, ya, 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 ya! Yo, BAS, a marraco esta vaina Y el que zapea al pentágono ¡Los cuere! ¡Los cuere! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Cuál es el nombre de mi clan? ¡KILA! ¿Cuál es el nombre de mi clan? ¡KILA! ¿Cuál es el nombre de mi clan? ¡KILA! ¿Cuál es el nombre de mi clan? Yo, BAS, los kilas planeamos un tumbe Vamos a tomar las hoyerías del frente Mato o me matan Ya está en mi mente Porque el rapeo no da lo suficiente Llamo a Top Music Y el bass me dicen Vamos a tumbar la hoyería esta noche Tota Cubás No te preocupes Esta noche hay rumba con todas las quienes Porque Tota Blau Con el vigilante Y un par de PTO ya saben del cume Pero si traicionan Que vamos a darle Mano arriba No se muevan No quiero detonar mi arma Mano arriba No se muevan No quiero detonar mi arma Este es un asalto Voy en lo que digo Quiero a todo el mundo ahora mismo en el piso No quiero que nadie se la tire de vivo O lamentablemente quedara herido Quiero a los cajeros con la cabeza abajo El dinero en la bolsa y todo siempre contado Pues yo no pretendo que falte un centavo O saco el caño O saco el caño mía Todo disparo Después del chumeto no fue alegría Pero Nick y la PTJ sellaron de cacería ¿Para dónde? Se fueron para Carrasquilla La casa 4 se encuentro Fue la calle a la ría Dijeron pues Tengo la media de raza Y los brillos de soco para la pista Fueron puestos y nos llevaron Para la casa el atareano Pero ya todo el dinero No lo damos para andar Así que ¡BOOM! ¡BRACA, TACA, TACA, TACA! ¡Fuere a lo! ¡BRACA, TACA, TACA, TACA! ¡BOOM! ¡BRACA, TACA, TACA, TACA! ¡Fuere a lo! ¡Fuere a lo! ¡BOOM! ¡Fuere a lo!